Espero que las próximas elecciones sean ordenadas para que no haya necesidad de un baño de sangre. ¡Compatriotas! ¡Miren bien a sus dirigentes! ¡Son unos repugnantes reptiles del espacio! ¡Cierto! ¡Somos extraterrestres! ¿Y qué van a hacer? ¿Eh? ¿Qué? El sistema es bipartidista. Deben votar por uno de nosotros. Pues podemos votar por un tercer candidato. ¡Adelante! ¡Echen su voto a la basura! Día de la Independencia ¡Inclínense todos ante el presidente Khan! ¿Por qué tenemos que construir un cañón de rayos apuntando a un planeta que no conocemos? ¿Y a mí qué me dicen? ¡Yo voté por codos! ¡Suscríbete! ¡Qué hermano! Gracias.